Te quiero, Señor, te quiero, te quiero por mi razón, de amarte con toda el alma, la mente y el corazón. Te quiero, Señor, te quiero, y por siempre te tendré, mi vida sin ti no estará, sin ti nada puedo hacer. Sin ti, la vida se me va, como nadie en la piel, se entiende, sin ti no será un beso, la palabra en este lugar, el ritmo fuerte. Sin ti, la vida se me va, como nadie en la piel, se entiende, sin ti no será un beso, la palabra en este lugar, el ritmo fuerte. Te quiero, Señor, te quiero, te quiero, porque hay razón, por mi entrega servida, siendo yo mi pecador. Yo te quiero, Señor, te quiero, y por siempre te tendré, mi vida sin ti no estará, sin ti nada puedo hacer. Si, sin ti, la vida se me va, como nadie en la piel, se entiende, sin ti no será un beso, la palabra en este lugar, el ritmo fuerte. Si, sin ti, la vida se me va, como nadie en la piel, se entiende, sin ti no será un beso, la palabra en este lugar, el ritmo fuerte. Si, sin ti, la vida se me va, como nadie en la piel, se entiende, sin ti no será un beso, la palabra en este lugar, el ritmo fuerte. Si, sin ti, la vida se me va, como nadie en la piel, se entiende, sin ti no será un beso, la palabra en este lugar, el ritmo fuerte. Si, sin ti, la vida se me va, como nadie en la piel, se entiende, sin ti no será un beso, la palabra en este lugar, el ritmo fuerte. Si, sin ti, la vida se me va, como nadie en la piel, se entiende, sin ti no será un beso, la palabra en este lugar, el ritmo fuerte.